Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Fan Kingdom News, el noticiario semanal que os mantiene al día de todas aquellas cosas frikis que os encantan. Hoy vamos a empezar con algo muy muy especial. Como ya os dije la semana pasada y os adelanté, han sacado ya por fin el primer tráiler de Dune, esa maravilla que Villeneuve nos está preparando para final de año. Pero el director nos ha adelantado hoy el tráiler, un tráiler de más de tres minutos de duración y que por supuesto podéis ver en nuestro grupo de Fan Kingdom en español. Me ha gustado, me ha gustado, no me ha encantado, no era lo que esperaba tal vez, porque es cierto que sigue el estilo Villeneuve de líneas sencillas, todo limpio y claro yo recuerdo la Dune de David Lynch que era todo muy sucio, muy oscuro. No sé, no sé lo que va a pasar, no sé lo que nos va a enseñar, pero bueno, lo que está claro que este director, Denis Villeneuve, todo lo que ha tocado, todo lo que nos ha mostrado cómo fue la llegada, cómo ha sido Blade Runner 2049, como otras películas anteriores, a mí me han encantado y soy el fan número uno de este director. Comentar algunas cosas que por ejemplo he visto en el tráiler algunas naves, algún tipo de vehículos aéreos que parecían libélulas. Esto en la antigua película, en la película de David Lynch no salía, pero sí es cierto que aparece descrito en los libros de la obra de Frank Herbert. Nada más chicos, a la espera de otro tráiler y de que llegue diciembre para poder ver esta maravillosa película que nos tiene en ascuas para este año. Para mí sería la película que me queda por ver este año. Así os lo digo. Continuemos con los estrenos. Nos toca hablar de Mulan. Mulan, os recuerdo que Disney decidió estrenarla en streaming, en Disney Plus. Desgraciadamente tuvo la malísima idea de intentar cobrarnos a los que ya estábamos pagando Disney Plus y pues que lo que iba a pasar, pues que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso estrepitoso. ¿Qué ha pasado? Pues que para nuestra suerte, otra peli que estaba preparada de estreno en streaming en Disney Plus bajo pago, que iba a ser Black Widow, pues hemos tenido la suerte de que al final han decidido estrenarla en los cines. Con lo cual, ni tendremos que pagar la tontería de 22 euros que nos estaba intentando cobrar Disney y podemos verlo en una pantalla como Dios manda. Otra cosa es que vayamos a ver esta película de La Viuda Negra porque sinceramente Marvel ya no sé si dejarlo aparte porque con lo que ya hemos visto, dudo mucho que puedan superarlo, pero el tiempo nos lo viene. Bien, con los estrenos de Trailers tenemos la nueva película de 007, Sin Tiempo para Morir y técnicamente, bueno ya lo decían en otros estrenos y en otras películas de 007, técnicamente la última película de Daniel Craig, el papacito de mi mujer y nada, me ha encantado, o sea, sigue en su línea, sigue en su línea, acción a tope, a la espera también de saber qué día la estrena. Siguiendo en los estrenos de cine para este fin de semana, no hay nada a destacar chicos, no hay nada que valga la pena, supongo que el problema lo tenemos con el coronavirus, que está mermando todos los estrenos que podrían ser interesantes. Por desgracia, nada que reseñar este para este fin de semana. También comentar que en Apple TV Plus han puesto una serie, que por lo menos a mí me interesa, que se llama Long Way Up. Se trata de una serie documental que es sobre el viaje de por toda América del Sur, la protagoniza Ewan Kenobi McGregor, el segundo documental que hace de este estilo, que a este hombre le encanta viajar en moto y se recorre pues muchas partes del mundo. En este caso, como digo, va a recorrer América del Sur y lo va a hacer en una moto eléctrica. Los episodios los podréis tener en breve en Apple TV Plus. Bien, ahora para futuros estrenos que sepáis que Hellboy, después del desastre que ha tenido con la última película que se estrenó, pues va a parar a Netflix. Netflix está trabajando en unos acuerdos con la casa de cómics Dark House, con la intención de pasar a formato serie en streaming para un universo cinematográfico para hacer, digamos, un poco la competencia a Disney, que es ahí va todo lo que tiene de Marvel. En Netflix recordar que ya tiene, por ejemplo, cosas de cómics como Umbrella Academy, Polar y alguna serie más que ahora no recuerdo. La idea es llevarse Hellboy, crear como un nuevo mundo, un nuevo universo cinematográfico y llevarlo a formato en serie. Bueno, la idea que tienen, a ver si al final, cuaja. Y luego, por último, ya sabéis que este formato de los jueves es un formato muy escueto. Esta es la última noticia que tenemos para esta semana y para mí una de las más importantes, junto con la primera del Dune, es el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian. Esa serie a la que todos le tenemos unas ganitas impresionantes y esperemos que no nos defraude, por favor. Que sea como mínimo como la primera y si ya es mejor, pues estupendo. Pero por favor, que no bajen el listón, que no bajen el nivel de calidad, porque la cagarían. Y que por favor, no se parezca en nada a las nuevas películas de Star Wars. Por favor. Deciros que la segunda temporada empezará en Disney Plus el 30 de octubre. Sí, sí, lo tenemos ahí al ladito, el 30 de octubre. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis estar más informados, solo tenéis que entrar en la página de Facebook del grupo de Fan Kingdom y ahí podéis ver todas estas noticias que os acabo de relatar y alguna más de interés que os apetecerá leer y escucharlos. Así que nada más, me despido y adiós.